El primero de los homenajes de la tarde, este de las 7 de la tarde, luego estará también a las 8 el homenaje a Víctor Paredes, es el que está dirigido a José Conesa Monserrat, un vecino distinguido de Pozo Estrecho que estuvo presente en todos los asuntos del pueblo, prácticamente en todos los asuntos del entorno durante el tiempo que estuvo conviviendo entre sus vecinos. Él nació hace casi ya 170 años y murió hace casi 110. Sería lógico que después de tantos años se hubiera apagado el compromiso de sus vecinos para darle las gracias, pero no ha sido así, todo lo contrario. Son sus vecinos, sois vosotros, sus vecinos, quienes nos habéis convocado esta tarde para recordar y agradecer sus muchas obras. Como digo, el paso de los años a veces nos impide también imaginarnos la personalidad que podía tener José Conesa Monserrat en aquellos momentos, pero nos es fácil imaginarlo por la obra que ha dejado, por su huella, por su legado. Una persona emprendedora, inconformista y decidida sobre todo a cambiar las cosas que tenía a su alrededor, siempre para mejorarlas. Y para cambiar las cosas tomaba la iniciativa de una forma valiente, contrayendo un compromiso político personal y creando también instrumentos de cambio. No cabe duda, yo pienso que es un acierto el divulgar el conocimiento de personajes ilustres que han existido y sobre todo que nos han precedido, por cuanto que algunos de ellos incluso no son conocidos por nuestros paisanos, pero que sin embargo se deben reconocer por cuanto que incluso Pozo Estrecho es muy pródigo en ellos. El detalle de que él, como corredor de comercio, trabajaba fundamentalmente, su labor laboral la realizaba en el Banco de Cartagena, como se ha comentado. Y para ello, pues, tenía que desplazarse continuamente desde Pozo Estrecho a Cartagena. Ahora, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, en una tartana, por un camino polvoliento, lleno de baches, de tierra que existía entonces. Y era un trayecto, un viaje verdaderamente penoso. Que yo calculo que podía durar entre ahí y de la vuelta más de tres horas. Pues bien, a él le hubiera sido más cómodo y seguramente hasta rentable haber vivido, haber trasladado su residencia a Cartagena, donde además tenía otras propiedades. Pero, sin embargo, él prefirió vivir durante toda su existencia, hasta su prematura muerte, en su casa de la calle Mayor de Pozo Estrecho, donde ahora, felizmente, pues, de hace ya, bueno, unos cuantos años, porque el tiempo pasa, se ha felizmente reconvertido en el hogar de los mayores. Yo termino, pues, agradeciendo la presencia de la Asociación Musical Santa Cecilia, que él fundó y que fue presidente y además estuvo toda su vida muy vinculado a ella también, como en diferentes cargos directivos. Y que, desde luego, estoy convencido de que si él hubiera podido saber o ver hasta dónde se ha llegado la importancia, el nivel musical que ha conseguido esta agrupación musical, pues, estaría sumamente orgulloso de lo conseguido. ¡Gracias!